Crema antiarrugas para hombre, ¿cuál es mejor comprar en 2020? Pincha en el enlace de la descripción para ver la guía completa en el blog de Masculinea, donde encontrarás de una manera detallada información específica de las mejores cremas antiarrugas para hombre. ¿Y cuál es la mejor crema antiarrugas para hombre? Las más destacadas en nuestra opinión son las de la marca Cien. Este modelo, en concreto, que te recomendamos en el blog, se puede obtener en cualquier tienda física, aunque te recomendamos usar la oferta que te hemos dejado insertada en el blog. ¿Cómo aplicar cremas antiarrugas para hombre? Si de verdad quieres acabar con las bolsas bajo los ojos, además de con las líneas de expresión y las arrugas que los rodeas, vas a tener que usar la mejor crema antiarrugas para hombre que puedas encontrar. La mala noticia es que el problema empeorará con la edad. Aunque la grasa se acumula en otras partes de tu cuerpo a medida que envejeces, se reduce en la zona que rodea tus ojos. Esto hace que se noten más las ojeras. Al mismo tiempo, los músculos que soportan tus ojos se debilitan, lo que hace que mengüen los fluidos y los tejidos y que te salgan bolsas bajo los ojos. Sin embargo, la buena noticia es que una crema antiarrugas para hombre te puede ayudar a reducir la aparición de las bolsas, las patas de gallo y otros problemas. Muy bien, vamos a explicarte paso a paso cómo debe ser la aplicación de estas cremas antiarrugas. El paso 1. Lávate bien la cara para eliminar la suciedad y cualquier otro resto. Paso 2. Usar solo una pequeña cantidad. Para ser exactos, no más, más menos, una gota del tamaño de un guisante. El paso 3. Que la apliques dos veces al día. Preferiblemente una vez por la mañana y otra vez antes de irte a la cama. El paso 4. Utiliza tu dedo anular para aplicarla. Esto evitará que te apliques la crema de forma demasiado brusca para tu piel. El paso 5. No la frotes. Un error que comete mucha gente a la hora de aplicar una crema de ojos es masajearla en la piel como si fuera una loción o una crema para otras partes de tu cuerpo. Esto no es así. Paso 6. Aplícala a base de pequeños toques. Lo que evita los tirones a la vez que garantiza que te apliques la cantidad correcta en cada zona de la piel situada bajo tus ojos. Paso 7. No te apliques la crema directamente en la zona problemática. Si te la aplicas demasiado cerca de tus ojos, puedes hacer que se irriten. En vez de eso, la crema viaja a medida que tu cuerpo se calienta, por lo que se moverá a la zona afectada por sí sola, en cuestión de una o dos horas. El paso 8. Aplícala alrededor de todo el ojo hasta las cejas y los pómulos. Muy importante. Es importante que llegues hasta la zona situada justo encima de tus ojos, incluso aunque no sea visible. El paso 9. Deja que la crema se absorba en la piel, lo que suele llevar unos 15 minutos más o menos. Esto antes de salir a la calle o hacerte cualquier otra cosa en la cara. El paso 10. Si sientes los ojos hinchados al despertarte, no te asustes. No asumas que se debe haberte aplicado la crema antiarrugas para hombre al ir a la cama. Estos son más o menos los consejos que te podemos dar en cuanto a la aplicación de cremas antiarrugas. Visita nuestro blog, el blog de masculinidad, para una información mucho más detallada sobre estas cremas antiarrugas. Gracias. 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 Gracias.